1 y 40 Vamos a dar los teléfonos para que usted, amiga, amigo que no se escucha, pueda hacer consultas sobre los servicios de agua. Estamos con Gabriela Corimanya Jiménez, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. Los teléfonos, por favor, estimados colegas. Estos son los teléfonos para Lima, 212-4100 y 212-7165 Para provincias, completamente gratis, a la línea gratuita 0800 13 14 0 Muy bien, Gabriela, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Chema. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a repasar pedagógicamente, como siempre lo hacen ustedes, que además tienen un folleto explicando todo, cómo se hace para reclamar por el tema del agua. El principal reclamo por el tema del agua es el del precio del agua. Sí, el del consumo. El costo es el principal. Exacto, sí. Justamente ahí es lo que, digamos, tenemos mayor incidencia, ¿no? Las personas reciben su recibo, bueno, al fin de mes o en el ciclo que le corresponde y no está de acuerdo con el monto a pagar. Entonces, lo primero que nosotros siempre le decimos a los usuarios es que antes incluso de que pueda ir a la empresa y presentar el reclamo, que es el primer paso, revise sus instalaciones internas. Obligatorio. Una vez viendo, exacto, ¿no? Y no solamente el caño, el hilo d'oro, la ducha, el tanque elevado, la cisterna. Incluso estos últimos dos son aquellos los que menos revisamos, porque como que no están de muy fácil acceso, aun cuando incluso deberíamos hacerle, digamos, la higiene respectiva periódicamente. Entonces, los usuarios no están de acuerdo con la facturación, deberían de ir a la empresa de agua. Pedir el formato 2 o hacer ingreso de su reclamo. Es indistinto en realidad, ¿no? Porque todos aquellos datos que nosotros hemos solicitado y que está aprobado en nuestro reglamento de reclamo está a veces en el sistema de la empresa. Si el usuario incluso quiere dejar algunas pruebas adicionales respecto a que él no ha consumido al respecto, perfecto, lo puede hacer. Digamos que incluso, no sé, se me ocurre que al usuario le llega un recibo y le dicen que tiene una de sus unidades de uso comercial. Puede incluso adjuntar algunas fotos y mostrarle el predio de que solamente es doméstico. Por supuesto que sí. Entonces, todo ello va a ser puesto, digamos, en el reclamo hacia la empresa de agua. La empresa de agua tiene 30 días para poder resolver su reclamo. En el interin puede ser... Pero tengo que pagar yo. No. No, Chema. O si no cortan el agua. No. Lo que debería de tomar la previsión el usuario, y qué bueno que lo comentas, Chema, es que no se le junten dos recibos. A veces, diga, exacto, por ejemplo, podría ser que ahorita estamos en agosto. Ahorita nos llega el recibo de agosto y nos viene tres veces más de lo que venimos consumiendo. Entonces, comenzamos a hacer la revisión, quizás hemos detectado algo, queremos que un gasfitero venga, que quizás tenemos una fuga no visible, o estamos viendo que la pared de nuestra casa se está comenzando a humedecer. Y queremos ver cómo llega el siguiente mes. Entonces, no esperamos el recibo solamente de agosto, esperamos el recibo de septiembre. Lo que debemos hacer es que si nuevamente vemos que se ha triplicado, quizás hasta quintuplicado el recibo, ya deberíamos de ir a la empresa a presentar el reclamo para no tener que pagar mientras que esté en proceso de reclamo. Eso es muy importante. Y lo que no debería de pasar, Chema, ahí para redondear es que se junten los dos recibos vencidos. Porque lo que va a pasar es que si esperamos al día de vencimiento, al día siguiente, nos van a cortar el servicio. Entonces, los recibos que llegan del agua tienen unos gráficos que indican cuánto has consumido al mes. Exacto, exacto. Entonces, lo que te sale del último mes está en negro, más oscuro. Exacto, más oscuro. Si tú ves que hay una desproporción, hay algo raro. Exacto. Pero tenemos una llamada. Vamos a darle pase. Aló, buenas tardes. Su nombre y de dónde nos llama, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Efraín Calderón Huamán. ¿De dónde llamas, Efraín? San Martín de Porras. Te escucha Gabriela Colimanya Jiménez, de SUNAS. Señora Colimanya, buenos días. Mi reclamo es el siguiente. Bueno, quisiera saber qué puedo hacer. Yo contraté, bueno, solicité un medidor cuando había el programa Agua para Todos, lo cual nunca me llegaron a instalar. Bueno, a raíz de eso, como nunca me instalaron, tuve que ir al mismo CEDAPAL y comprar un medidor, ¿no? Para tener el agua. Bueno, ahora resulta que sigo figurando en CEDAPAL como si me hubieran instalado el recibo, bueno, ese medidor que supuestamente tenían que instalarme. Y bueno, incluso estoy en Infocor. Entonces, ¿qué podría hacer? Dígame usted. A ver, perdóname, Efraín, tú has comprado el medidor a un privado, pero figura en CEDAPAL como si los hubieras comprado a ellos. No, en CEDAPAL, yo he tenido que ir a CEDAPAL. Exacto. Y en CEDAPAL no han sido, bueno, no me han indicado siquiera, señor, ¿sabe qué? Usted tiene un medidor de agua para todos que está figurando acá y que no le han instalado nunca. Nunca me dijeron eso. Yo fui y tuve que hacer mi trámite porque iba, reclamaba, decía, señores, nunca me han puesto medidor, no me han puesto medidor. Ya. A ver, pero el registro en Infocor, ¿por qué es? Porque Infocor registra deudas. Deudas. ¿Tú no has pagado qué? Justamente ese medidor que nunca me instalaron. Ya. Es lo que me están cobrando. Ok. Si no me han instalado, ¿cómo yo voy a pagar algo que nunca me han instalado? No, y eso es con justo derecho. ¿Te has acercado a la empresa a presentar tu reclamo, Efraín? Un montón de veces. Ya. Me han indicado un montón de inspecciones. Ya. Han ido a inspeccionar. Y no te han dado una solución. Nunca me han dado una solución. Efraín, yo te puedo dejar los teléfonos, en todo caso, si tú tienes un número de teléfono, me lo dejas, no sé si me lo puedes proporcionar, justamente para trasladar tu caso a CEDAPAL y consultar qué es lo que viene pasando. Si no, ellos no te han proporcionado el medidor, ellos no deberían de cobrarte. Además, tanto tiempo te vienen cobrando, porque esto de agua para todos, ¿cuándo habrá sido? ¿Dos años? ¿Tres años? Un promedio de dos, tres años. Claro, es mucho tiempo, ¿no? Muy bien, anotado entonces. Sí, por favor. Anotado. Sí, si no me dejas, si no, yo le voy a dejar los teléfonos de la oficina, el 614-31-80 o el 614-31-81. Ok, le decimos a Efraín, por favor, que se comunique con nosotros. Ahora mismo nosotros atendemos a ver el ocurrido, así que se puede comunicar. Vamos con la siguiente llamada. Aló, buenas tardes, su nombre y de dónde nos llama. Aló, buenas tardes. Sí. Miguel Minaya, de Atevitarte, caballero. Diga usted, caballero. A ver, con la señorita Corimangia. Aquí está. Yo solicité una inspección de usos. Han venido a hacer la inspección. En la casa existen dos locales comerciales. De acuerdo, la casa solamente tiene dos tiendas y una entrada principal. Pero cuando ha venido Cedapal nos han dicho que tenemos tres locales comerciales. No puede existir por ningún motivo tres locales comerciales y el recibo está viniendo por tres locales comerciales y uno doméstico. Hemos hecho el reclamo, reiteradas veces, y sigue viniendo el recibo por tres locales comerciales cuando no existen tres, solamente existen dos. Ok. ¿Usted cuándo presentó el último reclamo y qué dijo la empresa? ¿Le declaró infundado? Infundado, infundado. Ya. ¿Y usted ha presentado una apelación, señor? No, que ya era la segunda vez que lo hemos presentado. No. Lo que pasa es que ahí está el siguiente paso que hace un rato comentábamos con Chema. El primero es el reclamo. Si usted no está de acuerdo que le haya declarado infundado, usted tiene derecho a presentar una apelación. Esa apelación, o sea, ese expediente que le corresponde a usted, va a pasar al tribunal de SUNAS para poder hacer la resolución respectiva. Entonces, en todo caso, el señor Minaya tendría que presentar una apelación. Pero igual, en todo caso, por haber hecho varias veces el tema de, digamos, el reclamo dentro de la empresa, también le pedimos que se comunique con nosotros, Chema, para poder ver y gestionar con la empresa. Después de la pausa que tenemos ahorita, más consultas por la vía telefónica. Volvemos. Consultas para Gabriela Corimanya Jiménez, coordinadora de servicios al usuario de SUNAS. Aló, buenas tardes. ¿Su nombre de dónde nos llama? Aló, buenas tardes. Buenas tardes, por favor. ¿Su nombre de dónde nos llama, por favor? Ah, ya, disculpe. Hablo Beatriz. Beatriz es mi nombre y estoy hablando de Miraflores. La consulta es la siguiente. Yo tengo a mi cargo la administración de un edificio de 10 familias, 11. Entonces, la consulta es la siguiente. El recibo es uno solo, puesto que es un solo medidor para todo el edificio. Y debería estar con el nombre de la Junta de Propietarios como en algún momento estuvo, cuando yo recién fue a vivir ahí. Pero es el caso de que hace cuatro o cinco años aproximadamente yo lo había alquilado. Cuando regreso, está a nombre de una persona. Entonces, yo voy a hacer a PAL con una solicitud firmada por la mayoría de los propietarios para que sencillamente lo anulen y pongan Junta de Propietarios como corresponde. Entonces, a PAL me dicen que no, que no bastan las firmas, sino que también los DNIs. Entonces, yo no tengo tiempo para hacer eso. Y otra cosa, aquí lo más importante. Yo les hago la pregunta, bueno, entonces, ¿qué documentos han solicitado ustedes para ponerlo a nombre de una persona sabiendo, porque ellos colocan los medidores, que esto pertenece a un edificio? Bueno, pero... Ok, sí. Bueno, en este caso, sí. A veces cuando una persona demuestra que finalmente está viviendo en el previo, puede ser un previo alquilado, ¿no es cierto? Y tiene, por ejemplo, el contrato de arrendamiento, puede poner el número de suministro, digamos, a su nombre. Sí. Eso no va a querer decir que sea de su propiedad o del edificio. Lo que pasa es que quizás también el tema de la Junta de Propietarios no está correctamente, digamos, formada. Porque tiene, es un tema de registros públicos. Entonces, les comento porque justamente, digamos, hoy en día que estamos en este crecimiento vertical, decimos sí. ¿Y cómo hacemos para que finalmente incluso se individualice? Ah, hay que ir cada uno y esperar a que le pongan el medidor. Tiene una Junta de Propietarios, hay una persona que se encarga del trámite. Si están debidamente conformados, estoy muy segura que finalmente CEDAPAL le pondrá el nombre de suministro en base, digamos, a la declaración que hayan presentado. Y la verdad que si me piden el DNI, tengo que mostrarlo, ¿no? Exacto, ¿no? Y tiene, y tiene, exacto, ¿no? Señor Dios mío. Bueno, vámonos con la siguiente consulta. Aló, buenas tardes, su nombre, ¿de dónde nos llama? Señor Chava, buenas tardes. Buenas tardes. De Puente Piedra. Sí, señor. Díos. Por favor, a la señorita o señora, perdón. A la señorita. Yo tengo un problema con mi recibo de que acá en Puente Piedra hicieron el trabajo a la municipalidad de pistas y veredas. Ajá. ¿Qué pasa? Que los trabajadores, como dejaron caer la leche, eso que le llaman del cemento, me opacaron la mica esa del reloj, del medidor. Y entonces acá en mi casa todavía no tengo, todavía, o sea, ha acabado nada, ni instalación, solo recibo agua en un cilindro. Y yo abro, este, las pruebas del medidor, solo para cuando voy a necesitar el agua. ¿Y qué pasa? Que me facturan, este, 20, 25 metros cúbicos. Y yo he ido a reclamar allá hacia la pala a Comas. Y entonces me dicen, Costeama, de que me van a, hasta, a recortar el metraje para pagar de nuevo. Yo he hecho mi reclamo con, con, así, por intermedio de escrito, con la copia del medidor de ahí. Y sí, sí, lo mismo, lo mismo, lo mismo, hasta ahora, señor Chama, por favor. Sí, este, ¿cómo está, qué tal? ¿Cómo está, señor? Sí, bueno, usted dice que ha habido algunos trabajos y no le permiten ver la luna del medidor. Lo que pasa es que, bueno, eso no es, tampoco es fácil acceso para el usuario. En realidad, el inspector, quien va a hacer la lectura respectiva cada mes, es la que debería, digamos, encargarse y ver reportado de que debe estar limpio, porque de ahí toma los números respectivos en el tema del consumo. Ahora, usted dice que ha presentado un reclamo. Yo quisiera que, en todo caso, se comunicara conmigo, porque esto es un reclamo que no está relacionado, digamos, a la factura, al consumo, sino que el medidor está teniendo, quizás, algún problema. Entonces, se comunica con nosotros para poder, justamente, contactarlo con las personas de CEDAPAL. Si han registrado 20, 25 metros cúbicos, variado, digamos, de mes, es porque, en realidad, sí se puede ver, en realidad, la luna del medidor. Pero, habrá que pedir, en todo caso, la inspección respectiva. Bueno, hay otra llamada en espera. Está lista para atender a Gabriela Corimanya. ¡Aló! ¡Buenas tardes! ¡Aló! ¡Muy buenas tardes! ¡Aló! ¡Muy buenas tardes! ¡Apado Lurigancho, Moisés! Sí, señor, Moisés. Diga usted. Este, con la cinta Corimaya. Sí, señor. Es decir, en la Coralina, en la cuadra 6, hicieron el cambio de medidor de agua el año pasado. Y los concesionarios han dejado toda la pista destruida, parece una pista bombardeada. Yo quisiera que la cinta Corimaya coline con las personas que han puesto los nodos mediores para que reparen la pista. Toda esa pista está destruida. Es cuadra 6 de Girón, la Coralina, en San Juan de Lurigancho. Urbanización, las violetas. Urbanización, perdóneme. Urbanización, las violetas. Las violetas. San Juan de Lurigancho. Perfecto. Vamos a reportar esto a CEDAPAL. A veces la instalación de medidores o la ampliación de las tuberías los hacen contratistas. Eso no quiere decir que CEDAPAL no tenga responsabilidad. La tiene porque el contratista, o mejor dicho, CEDAPAL le paga al contratista por haber hecho el trabajo de manera adecuada. Voy a reportar su caso justamente para que CEDAPAL vaya y tome las medidas del caso. Porque el contratista no debe dejar todo saneado como debería ser. Bueno, pues por el momento tenemos que dejarlo aquí, no hay tiempo para más, pero ante todo revise, como dice Gabriela, su caño. Porque esas gotitas que salen, 24 horas de gotitas, ¿cuántas gotitas puede haber? Uy, imagínate, puede haber ¿cuánto? 30 litros al mes con pequeñas gotitas, 60 si es más. Si dejamos de escurrir el inodoro, Chema, podemos desperdiciar un metro cúbico de agua quizás en una semana. Las cisternas, como el caso de la señorita que mencionaba en el tema de un edificio, no las revisamos. Vivimos 11 familias ahí, pero una de ellas tiene que revisarlo periódicamente. Porque en las cisternas sí vamos a perder en realidad muchísimo más en realidad. Gabriela, muchas gracias. Gracias a ti, Chema. Por haber estado en el programa, muy amable. Gracias. Gabriela Corimanya Jiménez, coordinadora de servicios al usuario de ZUNAS.